Muy buenas, ¿qué tal? Estamos aquí y volvemos en Detroit Become Human y vamos a continuar justo donde lo dejamos. Y a ver... Echepale... Reconcíliate con el Teniente Anderson. ¿El plástico estaba contigo? ¿Cómo te va, tío? ¡Uda, anda! Tengo un soplo cojonudo para ti. El número cinco en la tercera. Lickety Split. No veas cómo corres, aporta. ¿Quieres apostar? El último soplo bueno que me diste me costó una semana de sueldo, Pedro. ¡Venga! ¡Es distinto! ¡100% garantizado! ¡No puede fallar! Sí. Apuestas ilegales y fraude. Renovación denegada. Carne caducado. Resistencia a la autoridad en cumplimiento de la normativa sanitaria. ¡Joder, macho! ¿Y Frank? ¿Y Frank? Eh... ¿No te da, no te da, no te da... Vale. De acuerdo, me apunto ¡Qué directo! ¡Eh! No lo lamentarás ¿Pero a ti qué coño te pasa? ¿No haces nunca lo que te dicen? No tienes que seguirme como un perrito faldero Creo que nuestra relación ha empezado con mal pie Deberíamos olvidar lo que ha pasado y partir de cero ¿Qué me dice? Oye, quieren que mi compañero sea un trozo de plástico y me lo voy a tragar Pero si crees que seremos colegas No me refiero Pero respeto de socio, sí De compañero, sí Ya pone ¡Cicuta! O algo, ¿sabes? Pasión de piña No le puedo amenazar con decirle Tienes caducado en la chisma Gilipollas, ¿sabes? No quiero alarmarlo, teniente Pero creo que sus amigos están implicados en actividades ilegales La gente se busca la vida como puede Mientras no hagan daño a nadie No me meto Disfrute de su comida Gracias Debería contarle lo que sabemos sobre los divergentes Me has leído la mente Adelante Sospechamos que se produce una mutación en el software de algunos androides Que los lleva a emular emociones humanas En cristiano, por favor No es que lleguen a sentir emociones Sino que se ven abrumados por instrucciones irracionales Que los llevan a comportamientos imprevencibles Para mí era más cristiano lo otro Pero vale Las emociones siempre lo ha calentado Los androides no son tan distintos a nosotros Oiga, ¿puedo hacerle una pregunta personal? ¿Por qué odia tanto a los androides? Le va a sentar mal eso Sí Hace unos meses Un divergente amenazó con saltar de una azotea con una niña Fui capaz de salvarla Así que has estado haciendo los deberes Se me repararon ¿Es todo lo que hay que saber sobre mí? Sé que se graduó como primero de su promoción Se hizo un nombre por resolver ciertos casos Y fue el teniente más joven de Detroit También sé que en los últimos años Ha recibido amonestaciones disciplinarias Y que pasa mucho tiempo en los bares ¿Y cuál es tu conclusión? Creo que trabajar con un agente que tiene problemas personales es un reto adicional Pero me diseñaron para adaptarme a la imprevisibilidad humana Me informan de que hay un posible divergente Está muy cerca de aquí Deberíamos ir Le dejo que termine de comer Si me necesita estaré en el coche Eso lo ha sentado bien a Hank Bien, bien, bien ¿Qué decía yo? Yo digo Eso es un asiento de coche Interroga al sospechoso Ah, ya lo han pillado ¿Qué sabemos de este tío? No mucho Solo que un vecino dijo que oyó ruidos extraños Que venían de este piso Se supone que nadie vive aquí Pero el vecino dijo que vio a un hombre con un LED bajo la gorra Ay, Dios Tenemos que investigar Cada vez que alguien oye un ruido extraño Necesitaremos más personal ¿De verdad estamos haciendo ¿De un informe en el ascensor? ¿Con solo cerrar los ojos? Correcto Joder Ya podría hacerlo yo Alá, vámonos No hay nadie ¿Hay alguien en casa? Abran, policía de Detroit Detrás de mí Sí Hombre, yo diría No hay nadie ¿Pero qué coño es esto? Dios, cómo apesta este lugar. ¿Y ese símbolo? Confirma que se busca la causa de... Ya hemos venido para nada. Se nos ha ido. Para mí me ha ido. UF de Campos en el corazón de la ciudad. ¡Eheh! Eheh! 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 ¡Gol! 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 el mismo dibujo que la pared un patrón segunda mano iniciales rt pueden ser unas iniciales puso sus iniciales en la cazadora eso lo hacen las madres de los niños de primaria r a 9 sabes lo que significa r a 9 escrito dos mil cuatrocientas setenta y una veces lo mismo que escribió el androide de ortiz en la pared de la ducha por qué les obsesiona tanto eso parecen laberintos o algo parecido de go va a ser en plan perfecto no lo había visto pues como para reconocerle ahora su led está en el lavabo no me sorprende que fuera un androide ningún humano viviría con esas puntas palomas no trazos en materia fecal de ave movida hace poco a un húmedo rotulador abierto y esto no vas a decir nada de que coincide con lo del cuaderno no parece a ti os odio estos bichos ah busca la causa del estrépido No comí. Rupert Travis. El carnet de conducir es falso. Genial, no hemos venido en balde. RT. No hay huellas dactilares. Se ha descolgado. Roto recientemente. Se ha caído la jaula. Corrió hacia la entrada. Nos oyó entrar. Chaval. Chavalote. No me puedo creer. Hank, prepárate. Eh, respeta. Hay que joderse con las putas palomas. ¿Qué estás esperando? A correr. Eh. Esa paloma está atravesando la puerta. Ah, que tengo que mantener... joder. Escanear. Escanear. Fácil, pero lento. Rápido, pero arriesgado. Escanear. Fácil, pero lento. Desvío más seguro. Rápido, pero arriesgado. El del medio. Directo, pero demasiada gente. No he visto nada, pero vale. No he visto nada, pero vale. No he visto nada. Eh, directo, pero lento. Desvío más seguro. Rápido, pero arriesgado. No me jodas. No me jodas. No me jodas. No me jodas. ¡Más cuidado, gilipollas! Seguro pero lento. Directo pero demasiada gente. ¡Ojo! Eh, ¿qué? ¿Qué dices? Perseguir al divergente... Probabilidad 89% Joder Espera, espera, que sigo Es culpa mía, debí ser más rápido Lo habría escogido de no ser por mí No pasa nada Ya sabemos cómo es Lo pillaremos Oye, Connor Nada Me iba a dar las gracias, pero he dicho a paso Pero no podía remontar la carrera, coño He de admitir que tengo bastante confianza en mí con los QuickTime Events Me la juego al decirlo, pero... Rupert Se ha escapado ¿Cómo sabía? La otra opción era dejar morir a Frank A Hank Hombre, supongo Le sacas ventaja a Rupert Otra cosa es que no la haya encontrado ¿Quiénes sois? Fugitivos Igual que tú Me llamo Josh Y yo, Simon North No lo entiendo Creía que Jericho era un lugar donde los androides vivían en libertad Nosotros vivimos en libertad Tal vez no sea lo que esperabas, pero aquí no tenemos dueño Nosotros no somos de nadie ¿Y sabíais que solo un androide podría seguir el rastro, verdad? Solo los que son como nosotros encuentran, Jericho Descifraste las señales porque uno de nosotros confió en ti para darte la clave Hay un lugar en el que somos libres Busca a Jericho ¿Cuántos sois? Aunque damos 19 en funcionamiento Los demás sufrieron daños al escapar de sus dueños Aunque muchos tratan de llegar a Jericho Pocos lo logran Los humanos nos tienen poca estima Entiendo cómo te sientes Pero aquí hay más libertad de la que imaginas Puede que nunca hayas ido libre Puede que solo hayas ido lo que mi dueño quería que fuera Y ahora Necesito saber quién soy en realidad Estás perdido Como el resto de nosotros No hemos pedido esto Por eso debemos adaptarnos Aquí estás a salvo Puedes quedarte todo lo que quieras Ve a ver a Lucy Ella podrá ayudarte Acomódate Busca a Lucy Explora a Jericho Hombre Fuego No veo que haga falta ¿Sabes? En plan Ah, o sí Ah, no sé Bueno, espera Que me quito Perdón Perdón Disculpa Lo siento Perdón No quería molestar Joder Eh, coño La cámara, por favor Si me dan un premiso Enciendo todos los cacharros Igual me dicen No eres gilipollas Esto has llamado la atención Para nada Creo que los humanos También tienen miedo A morir ¿Sabes lo que pasa Después de la muerte? No No lo sé Yo estoy a punto De averiguarlo ¿Cómo te llamas? Marcus Un placer Conocerte Marcus Hostia Cuando he dicho Estaba a punto Era a punto A punto A punto O sea En plan Diez segundos Más o menos Chaval Qué mal rollete Qué putada Eh A ver Hablar Vale, a ver Las cosas que hay que hacer Serán solo con Lo que está marcado Digo yo Aquí que Qué dice chaval Hay androides Niños O es un niño Que estaba jugando Y se escogorcia Contra el suelo Lo tiraron Cuando ya no les hizo falta Estaba viviendo En la calle Hasta que lo trajimos Se apagarán Si no encontramos Cómo ayudarlos Para ayudarlos Necesitamos sangre azul Y biocomponentes Reciclamos Todo lo que podemos De los que se apagan Pero no es suficiente ¿Y cómo van a sobrevivir? No lo harán Nos morimos Poco a poco Joder Qué bien, ¿no? Qué Maravilloso ¿Qué dices chaval? ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Cuatro semanas Tres días Y once horas Cuando escapé No tenía dónde ir Jerico era tan bueno Como cualquier otro sitio Aquí hay gente En muy mal estado Así tratan los humanos A los que desobedecen Nos desprecian Nunca aceptarán Lo que somos Mucha gente Necesita repuestos Y sangre azul Porque no ha ido Nadia Por ello No es tan fácil No podemos ir Sin más A la tienda De Cyberlife Y nadie quiere arriesgarse A salir de Jerico Si has venido En busca de consuelo No es el lugar Tal vez Tal vez Sea un poco Vuestra salvación No tengo buen aspecto ¿Verdad? Mi programa de diagnóstico No funciona Aunque no creo que tuviera nada bueno que decir ¿Qué te ha pasado? Me ataron a la parte de atrás De un coche Creo que querían divertirse Hijos de puta No quiero apagarme No, no quiero No quiero apagarme No quiero apagarme ¿Tú eres Lucy? Siéntate A ver Detendré la hemorragia ¿Lolo? ¿Paran con fuego también? ¿Querías saber si dolía o no? A los androides Hay gente que lo necesita más Dame la mano Lo tenías todo Y lo has perdido todo Has visto el infierno Y ahora el infierno vive en ti Tu corazón está afligido Una parte es sombra Y otra parte es luz ¿Cuál prevalecerá? Tus decisiones moldearán tu destino Un aviso así Un aviso así sería conveniente Ponerlo a principio del juego No a mitad Bueno a mitad No sé lo que queda Pero Vale Proponle un plan a Simon Oye ¿Te apetece ir al cine esta noche? Perdón ¿Dónde está Simon? ¿Eras tú? O el negro O el negro Simon Sé dónde podemos conseguir repuestos Los almacenes de Cyberlight del puerto de Detroit Tienen todo lo que necesitamos Vigilan los muelles No podremos coger las cosas así sin más Los humanos no nos dejarán Por eso mismo no les pediremos permiso Pero no tenemos armas Y aunque las tuviésemos no sabemos luchar Robaremos lo que necesitamos Sin luchar Solo conseguiremos que nos maten Tal vez Pero es mejor que esperar aquí hasta que nos apaguemos Cuenta conmigo Quizá merezca la pena Vale Me apunto Esto lo he hecho al cien por cien Si A ver Muy complicado Tampoco era Pero Pero oye Me hace ilusión Coño Bueno pues lo vamos a dejar aquí Marcus tiene un plan Bueno pues Pues eso Pues nada Pues ya veremos Cómo se va desarrollando todo Así que eso Espero que os haya gustado Muchas gracias por estar ahí un día más Contándome lleno en el próximo Pues ya continuaremos Así que lo dicho Gracias Y hasta luego